para la corte, no manda la corte alegre, alegre, yo creo la corte ya se cansaron que apagado que son le falta suerte, esta llena con la Micheline, dos tres las dos veces Y está lo mismo, que lo estábamos aquí. Ey, mira, ey. Cuidado, ey. ¡Ey! ¡Ey! ¡Cuidado, güey! ¡Cocas! ¡Ah, ¿dónde? ¡Ah, güey! ¡Odi es el mejor! ¡El de mi vale! ¿El mejor qué? ¿El alcohol yérico? ¡Odi es en el oído! ¡Ah, Oddi es en el oído, ok! Yo estaba leíendo otras cosas, güey. ¡Hústalo! Y seguimos. Ahora vamos a bailar con quien El baile de la labial pica Vamos a movernos todos a bailar Todos juntos vamos a pensar Pero qué te piensas en lo mejor El baile de la labial pica Vamos a mover los hombros para atrás Sacando la lengua y verte divertirá El baile de la labial pica Vamos a bailar y vamos a gozar El baile de la labial pica Un paso por delante y el otro para atrás Sacando todos juntos vamos a bailar Vamos a bailar y verte divertirá El baile de la labial pica Vamos a bailar y vamos a gozar ¡Vuéltalo! 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 El baile de la labial pica Un paso por delante y duele Vamos a bailar Todos juntos vamos a pensar Pero qué te piensas en lo mejor ¡Vuéltalo! El baile de la labial pica Vamos a mover los hombros para atrás, sacamos un grito que divertirá Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a gozar, vamos a ir adelante y el otro para atrás Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a bailar, vamos a bailar